Todo es superable, siempre y cuando te centres en ti, no te rindas. El arte siempre estuvo en sus manos, pero nunca reparó todo lo que podía crear y sanar. Gisenia es una docente nomadsiguenga que tras la pérdida de su esposo y sumida en la tristeza, descubrió su talento con el que fortaleció su resiliencia para seguir adelante con sus hijos. Cuando yo me ponía a pintar, ahí veía que todo lo que sentía aquí dentro se iba en las hojas o se iba en las cosas que le daba forma. Las siluetas que dibujaba todos eran felices. Decía, así debo estar. Ya durante la pandemia y sin darse cuenta, Gisenia recurrió también al arte. Preocupada por los aprendizajes de los niños de su comunidad ubicada en la selva de Junín, empezó a diseñar cuadernillos en su lengua materna e imprimirlos para facilitarlos a sus colegas. Me ponía a dibujar también y a pintar. En nuestra cultura se ha desarrollado más la oralidad según los sonidos de la naturaleza, el canto de las aves, el canto de los animales. Los niños en la edad de entre tres, cuatro, copian esos sonidos. Gisenia es un ejemplo de empoderamiento. Actualmente es especialista de educación intercultural bilingüe en el Minedu, donde comparte sus saberes y aplica sus conocimientos en elaboración de materiales educativos, etnomatziguenga y otras lenguas de la familia Arawat. Hoy más que nunca los estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas están de fiesta. Celebran su nombramiento oficial como universidad que traerá grandes y beneficiosos cambios. Somos la única escuela de folclor a nivel nacional, somos la única escuela a nivel de continentes. Nos hemos ido preparando para este nivel universitario. Tenemos una dirección de investigación que va a pasar a ser un vicerrectorado de investigación. Tenemos una dirección académica que va a pasar a ser un vicerrectorado académico. Esta Casa de Estudios Superiores ofrece dos programas de educación artística y de artista profesional, con menciones en música y danza, además de la segunda especialidad para docentes en actividad en colegios. En esta categoría de universidad las puertas van a estar abiertas para que ellos salgan y sean reconocidos como egresores. Otra fortaleza que le dan a los jóvenes es que ellos van a poder hacer intercambios con otras universidades. Vamos a poder como universidad tener sedes. Y acá hay muchos jóvenes que vienen de provincias para tener ese estudio, profesionalizar su vocación. Entonces nosotros ya no es necesario que estén trasladándose, sino también se les va a atender en esos lugares. Desde 1949 esta escuela, hoy universidad, viene formando generaciones de artistas, maestros y cultores dedicados a la investigación, difusión, preservación y conservación de nuestra cultura musical y danzaria tradicional. Les contamos que la educación básica alternativa también está de fiesta y la UGEL 07 lo celebra con un concurso muy singular entre los diversos SEBA de su jurisdicción. Recurriendo a la tecnología y la creatividad ha convocado a la realización de videos en TikTok. Estudiantes y docentes participan con entusiasmo en estas producciones que tienen como tema central ¿Por qué y para qué estudiar en el SEBA? Así festejan el 19º aniversario de este servicio educativo que permite a jóvenes, adultos y adultos mayores culminar sus estudios escolares. Esta semana se conocerán los videos ganadores de esta curiosa competencia. Ministerio de Educación. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.